Los años pasan, los amigos y las parejas van y vienen. Pero hay alguien que jamás te ha abandonado. Alguien que siempre estará contigo. Tu polla. Tu polla y tú sois inseparables. Es el que te anima a vivir la vida. ¿Quién te convence para ligar con la más fea de la discoteca? Tu polla. ¿Quién te persuade para llamar a tu exnovia cuando vas borracho? Tu polla. ¿Quién te ha hecho compañía en tus solitarias noches de soltero? Tu polla. ¿Quién te ha ayudado con tus relaciones de pareja cuando has tenido problemas? Tu polla. ¿El perro el mejor amigo del hombre? ¡Qué una polla! Así que este San Valentín ten un detalle con ese amigo que nunca te ha fallado. Tu polla. ¡Me encantan las po... ¡Me encantan las poennes! ¡Me encantan las pozz dunno! ¡Me encantan las pouten!